Este tema, y que le pregunté al pasado invitado, que es el mando al Trinidad de Apoyo, que es candidato a la Alcaldía de San Francisco de Macorís, sobre el asunto de los debates políticos, que solamente se mencionan cuando se siente que hay un candidato que tiene una buena oratoria y que puede ser convincente con sus palabras, ese partido habla de debate político. Pero yo creo que, y mi opinión con un leguleño de la política, que los debates políticos, los debates para alcanzar un puesto político, un puesto de envergadura, senaduría, diputado, presidente, alcalde, debería ser por un debate de ideas, por un debate donde se vea la preparación y a quien convenza esos debates en la inclinación de la votación. Yo creo que debe ser así, porque este sistema que tenemos es un sistema clientelar, que lo que hace es que haya un derroche de gasto, de dinero, que luego de eso, ¿qué es lo que espera cualquier candidato que hace un gasto excesivo y un gasto en una campaña política? Recuperarlo más el 20%, digo, para ser justo como comerciante, porque si nos llevamos de los políticos, ellos nos recuperan el total más el 2000% de lo que invirtieron. Si eso es mentira, que me digan a mí, porque ejemplos hay de más de eso, donde lo que hay es una gran inversión y un proselitismo cargado de populismo, cargado de lléname el tanque, cargado del pica pollo, y entonces, ahí en ese pica pollo, en esa cosa, ya no se debate ideas, ya no se tiene un plan como político que tú quieres subir a un puesto. Oye, tú me vas a decir que tú quieres ser diputado, pero tú lo que quieres es tener una ambulancia para transportar a gente y arreglar cajas de muertos. O sea, tú me vas a ser senador para hacer lo mismo, tú me vas a ser un síndico para agarrar y recoger la basura, nada más. O sea, eso es lo único que tiene la municipalidad, recoger la basura, es importante, pero es nada más eso. Entonces, creemos y creo que tenemos que evolucionar hacia el debate de ideas para conseguir el voto. No, el pica pollo, no, el lléname el tanque, la tarjeta solidaridad, la tarjeta que se dijo que eso, lamentablemente, es lo que ha hecho que sea tan caro, tan caro, o tanto gasto para subir un candidato a una posición, que luego, luego, pueblo dominicano, te lo cobran desde la cotilla, por la costilla. Bueno, yo quiero unirme a Sergio Romero, a ese sueño que tiene Sergio. Sueño no, se puede. Claro que sí, va a llegar el momento en que el debate político sea el que prime, y sea el arma fundamental para que nuestros políticos puedan convencernos y ganarnos como adictos, o sea, y conseguir el voto nuestro. Yo espero que lleguemos a ese momento donde el debate político sea el arma fundamental. Qué bueno. Yo quiero robarle dos minutos a la doctora Milagro, que ya está con nosotros, y que tiene un tema muy interesante que es tocar y compartirlo con todo el público de Contacto Diario. Y es, yo quiero destacar, no sé si esta noticia ha recorrido el mundo, pero si ya lo hizo, yo creo que nuestro Procurador General de la República tiene que estar escondido debajo de la cama, por no decir otra cosa, porque recuerden que hace unos días nuestro flamante Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, tiene cara de actor. En los Emiratos Árabes Unidos, en una conferencia de las Naciones Unidas, Seguro estaba ahí la que baila en cosas, la secretaria. Resaltó lo efectivo que había venido siendo la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, con bombos y platillos, lo que verdad asumo, que todo lo que estuvo ahí, pues se creyó esto, porque está hablando de la máxima autoridad del Ministerio Público en la República Dominicana. Eso lo manifestó Jan Alain Rodríguez hace unos días, en los Emiratos Árabes Unidos, en una conferencia de las Naciones Unidas. Más sin embargo, hoy amanecemos con que el caso de Bresa, el caso de corrupción más importante en la historia republicana, regresó a sus inicios, va a comenzar en cero. Si ese avance en materia de corrupción, señor Procurador, pues yo le felicito por usted dar esa noticia. ¿Tú recuerdas lo que dijo la saliente de la Suprema Corte de Justicia a la que él le puso el gancho? ¿Cómo se llama? La magistrada. La magistrada. Ella dijo y opinó que eso, Miriam Germán dijo que eso no vio para ningún lado, porque eso estaba muy mal instrumentada. ¿No lo dijo? Así es. Y en otro orden, también brevemente, ya nosotros en el día de mañana nos estaremos refiriendo, junto a nuestro querido amigo Ramón Antigua, es el caso de Bartolo Colón, ex-veibalista, ¿verdad?, de Grandes Ligas, quien un tribunal de Santiago falló en su contra. Recuerden ustedes que Bartolo Colón fue sometido a una cirugía donde le fue implantada células madre. Bartolo Colón, que en su momento ya estaba a punto de retirarse por el asunto del brazo de lanzar, y unos médicos en Santiago lo sometieron a una cirugía. Ahora, ¿qué es lo interesante de este comentario? Es que supuestamente entre Bartolo Colón y los médicos hubo un acuerdo verbal donde se comprometían a que si él regresaba a las Grandes Ligas, los contratos que recibiera a partir de ese momento le iba a tocar un 10% a los médicos. Oigan esto, un acuerdo verbal, y así lo establece la sentencia que fue, que condenó a Bartolo Colón al pago del 10% de los dineros que se ganó desde el 2010 hasta el 2015. Ah, pero de ahora en adelante, señores, que son 45 millones de dólares se ganó Bartolo Colón en ese lacho de tiempo. Lo que le corresponde, lo que a juzgar por este acuerdo verbal que se hizo y según el tribunal, le corresponde 4.5 millones de dólares a estos dos médicos que practicaron esa cirugía. Ahora bien, está chéverísimo. A mí me encantó ahora. ¿Por qué? Porque ahora los políticos van a tener que, van a tener que ser sometidos a la justicia. Porque todos hacen acuerdos verbales. Todos hacen acuerdos verbales. Todos han hecho acuerdos verbales de manera que si llega y usted lo cumple, va a ser sometido a pagar por eso. Bueno, hasta el presidente de la República está sometido porque él dijo que bajo el rumor público iba a someter a la justicia. Así es. Los funcionarios del Estado lo dijo varias veces y lo juró casi por Dios. Entonces quiere decir que el presidente casi, casi está sometido a la justicia. Vamos entonces a la pausa porque ya está con nosotros la doctora Milagro Sierra que comparte como cada miércoles. Conocer tiene un tema sumamente interesante con respecto a este levantamiento del horario para vender bebidas alcohólicas en esta época. Dale, le gusta levantar las abuelas. Vamos y a regreso pues venimos con la doctora Milagro Sierra. Deja que lo que pasa que está bien, yo te lo diré.